Un tal Jesús Ni en todos los libros del mundo En poco tiempo Los grupos de los que querían seguir el camino de Jesús Se fueron extendiendo por todos los barrios de Jerusalén Y por otras ciudades de nuestro país Pedro, Pedro ¿Qué te pasa ahora Marcos? Oye Pedro Es verdad que Jesús dijo Felices los que tienen paciencia Aunque no consigan nada ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Que si Jesús dijo que lo primero es la paciencia Y lo segundo también ¿De dónde has inventado tú eso Marcos? Yo no tirapiedras Son los del grupo del barrio de Ofel Dicen que tú les enseñaste eso ¿Cómo voy a ser yo Soquete? Si hace cuatro meses que no asomó la nariz por ese grupo Pues será por eso mismo Nadie los orienta Y así van las cosas ¿Sabes también lo que dicen? ¿Qué? Que cuando Jesús estaba colgado en la cruz Te guiñó un ojo a ti Y te dijo No te preocupes El domingo nos vemos No Marcos ¿Qué disparates son esos? Ahora mismo voy a hablar con ellos Eh Marcos ¿Qué haces tú ahí con esas cañas y esos papeles? Aprendiendo a escribir, Pedro ¿A escribir? ¿Y para qué quieres tú saber de letras a tus años? Porque al paso que vamos ¿Sabes la última que se les ocurrió a los del barrio de Sion? Que cuando era bebé Jesús no mamaba del seno izquierdo Para hacer penitencia ¿Habrás visto una cosa igual? Ah, pero tú tranquilo, Pedro Tranquilo Yo tomé ya una decisión Voy a poner por escrito lo que dijo Jesús Y lo que hizo Por escrito, ¿entiendes? Así nuestros nietos tendrán algo seguro entre sus manos ¿Qué te parece mi idea? Sí, está bien Comienza entonces a escribir Yo te iré contando todo, con pelos y señales Sí, pero... Y tú también, sin inflar las cosas, tira piedras, ¿eh? ¿Cómo? Mira, mira que nos conocemos, ¿eh? Ajá, no tienes confianza en mí, ¿eh? Sí, tengo confianza Pero también confío en Felipe Y en Natanael Y en la abuela Rufa Que tiene más memoria que Salomón Y se acuerda muy bien de lo que pasó Bueno, pues vete a Cafarnaum Y haz tus averiguaciones Y escribe después todo lo que quieras Bueno, Marcos Todo no ¿Cómo que todo no? Quiero decir que hay cosas Que no hay por qué sacarlas fuera Por ejemplo ¿Qué vas a decir de mí? ¿De ti? Pues Pues Que fuiste de los primeros en entrar al grupo y... Oye, oye, no se te ocurra decir Que yo le fallé tres veces al moreno ¿Me oyes? Tengo que ponerlo, Pedro ¿Pero por qué tienes que poner eso? A ver, ¿por qué? Porque así fue ¿O no? Bueno Bueno, sí Está bien Escríbelo si quieres Pero escúchame bien Escúchame bien Pedazo de entrometido Si pones eso Pon también que yo Que yo quise a Jesús Tanto como a mi Rufina Que ya es decir Despreocúpate, narizón Eso Corre por mi cuenta Y Marcos El amigo de Pedro Comenzó a poner por escrito La buena noticia del reino de Dios Un tiempo después Mateo El que había sido cobrador de impuestos Y que ya tenía experiencia con la tinta y las letras Tuvo una idea parecida a la de Marcos ¿Pero qué haces aquí encerrado, Mateo? ¡Achí! Mateo Estudiando, Felipe Estudiando Y escribiendo ¡Maldita sea! ¡Qué polvo hay aquí! ¡Achí! Te vas a poner amarillo Como esos papeles viejos En estos pergaminos Soburro Están las palabras de los profetas Y de los sabios de Israel Mira, mira Escucha lo que dice aquí De Jacob Sale una estrella Sobre Israel Él se posa ¿Te das cuenta? No, no, no me doy cuenta de nada La estrella, Felipe La estrella que vio el profeta Balaam Hace mil años Era el Mesías Y el Mesías Es Jesús ¿Comprendes ahora? No, no mucho Que no sé a dónde quiere llegar Pero hombre ¡A la cueva de Belén! Cuando Jesús Nació Allá en Belén Una estrella Brilló en el cielo Y fue guiando A los reyes del oriente Que vinieron A rendirle homenaje Al Mesías de Israel Bueno, bueno Que yo recuerde María Dijo que solo vinieron unos pastores Y no creo que olieran a incienso Te falta Poesía Compañero Y a ti Te sobra fantasía No, no Tú estás haciendo trampa Mateo Tú sabes que no vino Ningún rey de oriente Ni nada de eso No, no, no Las trampas Las hice antes Cuando cobraba los impuestos Allá En la aduana de Cafarnaún Ahora no Ahora también Porque eso de la estrella No, no es verdad La verdad Es como una escalera Y tú Te quedas en el primer escalón Así, ¿eh? Y tú ¿Cuántos escalones has subido ya, eh? No, no, no No sé, Felipe Pero yo pienso Que la verdad Más verdadera Está detrás de las letras Y esa es La que yo quiero escribir Mira, mira A lo mejor Con estos relatos míos Muchos Conocerán a Jesús Y se animarán a luchar Como él Y sentirán Que una estrella Brilla En mitad de su noche Felipe ¿Quieres Más verdad Que esa? Al poco tiempo de comenzar El trabajo en Jerusalén Comenzaron también Las persecuciones Los gobernantes Los grandes señores De Israel Los grandes maestros De la ley No querían saber nada De nuestros grupos Había uno de ellos Un hombre bajito Y calvo Que se ensañó Contra nosotros Ay Ay, madre mía Qué elemento aquel Pero luego Cuando Dios Lo tumbó del caballo Y le abrió los ojos El tal Pablo Que así se llamaba el tipo Puso toda su energía Al servicio Del evangelio de Jesús Pero Pablo Compréndelo Tenemos que ir con calma Pero que calma Ni calma El reino de Dios Tiene prisa Vamos Abran los ojos Caramba Ustedes aquí trabajando Con un grupito De judíos tercos Y por ahí hay miles Y miles de griegos Que quieren ver a Jesús Que quieren conocerlo El mundo es grande Compañeros Y Cristo es más grande Que el mundo Pero dime una cosa Pablo Esos nuevos cristianos De tus grupos ¿Conocen la ley de Moisés? ¿Están circuncidados? Y dale con el prepuso No, no están circuncidados Ni falta que hacen Bueno, pero Pablo Pero nada, nada Ya es hora de romper el cascarón Y salir fuera Jerusalén no es el ombligo del mundo Ni Roma tampoco Ah, claro que no El mundo es más grande Que todo eso Y nosotros Tenemos que sembrar La semilla de Jesús En todos los surcos El evangelio Es para todos ¿Entienden? Para todos ¿Se enteran? Está bien, Pablo Está bien Pero cálmate, por favor No, Pedro, no No me voy a calmar Al contrario ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hablar Con un amigo mío Que entiende mucho de letras Y le voy a decir Que escriba Las palabras de Jesús Pero que las escriba En griego En griego Para que la lean Los griegos Sí, señor Que escriba el evangelio Para los que no saben Un pepino de Moisés Pero que aman a Dios Y lo buscan Y Lucas Aquel médico joven Amigo de Pablo Recién convertido A nuestra fe Después de hablar Con todos nosotros Y de recoger Muchos datos Por aquí Y por allá Escribió su libro Para que los paganos También pudieran Escuchar y leer La buena noticia De Jesús Pasaron Pasaron Unos cuantos años Por entonces Yo estaba En la ciudad de Éfeso Allí Habíamos formado Un grupo de cristianos Bastante luchadores A mí Me pedían siempre Que les contara Cosas de Jesús De De cómo era De cómo hablaba A mí Y a María Su madre Que desde hacía Unos años Vivía allí conmigo Juan Hijo ¿Por qué hay Tanta bulla Allá afuera? Nadie está Haciendo bulla María Pues a mí Me suman Los oídos A ti te pasa Como a los caracoles Aunque los saquen Del mar Guardan dentro El ruido De las olas Tú estás aquí María En Grecia Pero Tu corazón Anda por allá Por el mar De Galilea Por Cafarnaún Por tu aldeita De Nazaret Ay Juan Hijo ¿Y qué quieres? Son tantos recuerdos Pues mira Hablando de recuerdos ¿Sabes Lo que me han pedido Los de la comunidad? Que escriba Dicen que si no Las cosas que hizo Jesús Acabarán olvidándose Pues yo me acuerdo De todo Como si fuera ayer Entonces ¿Qué? ¿Me vas a ayudar? ¿A ayudarte a qué Juan? A escribir Las cosas de Jesús Ay hijo Pero si yo estoy Que no sé Ni cómo me llamo Esta cabeza mía Pero María No me acabas de decir Que te acordaba De todo Los viejos Decimos muchas cosas Anda Comienza tú Juan Comienza tú a escribir Y después me lo cuentas Yo me reuní Con los de la comunidad Y rezando Y rezando Entre todos Fuimos poniendo por escrito Nuestra fe en Jesús Vamos María Vamos Abre bien las orejas Y escucha esto A ver qué te parece Ya tenemos La primera página Vamos a ver Juan Ya estoy curiosa Por saber Lo que ustedes han escrito Bien Oye En el principio Era la palabra Ya Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Y aquel Que es la palabra Estaba en el principio Con Dios Todo se hizo por él Y sin él No se hizo nada De cuanto ha sido hecho ¿Qué te parece? Dime Pero ¿De qué palabra Me estás hablando Muchacho? María La palabra es tu hijo El verbo La palabra hecha carne La plenitud de la vida ¿Comprendes? Ay Juan hijo ¿No te parece Que eso está un poco Subido? Más quisiera subir yo María La vida del moreno Fue Tan grande Tan importante Tan ¿Sabe lo que me pasa María? Que Que no encuentro palabras Para decir lo que fue Pues si no las encuentras Y buenos Que Dios se ven Y que tenemos que herernos mucho Y eso voy a poner Si eso ¿Para qué alfata más? Cuando tengas mis años Juan No te harán falta Muchas palabras Ya ve No, no No, no Yo Yo quiero escribirlo todo María Y que todos los hombres Del mundo Puedan conocer Quien fue tu hijo Ya Si lo escribes todo Juan No vas a acabar Nunca Cuando el pozo Es profundo Siempre hay agua Que beber Si María tenía razón Marcos y Mateo Y Lucas Y yo Escribimos muchas cosas Sobre Jesús Pero Si se escribieran Todas las que hizo No cabrían los libros En el mundo Un tal Jesús La buena noticia Contada al pueblo De América Latina Una producción Serpal Escrita por José Ignacio Y María López Vigil Un 한 Un 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 Un